Hola amigos, soy de todo un poco y hoy te presentamos 5 mejores super alimentos para el cerebro. Todos sabemos que una dieta saludable es esencial para nuestra salud física. Es igualmente importante para la salud de nuestro cerebro. El cerebro es una máquina orgánica compleja y de gran alcance que requiere nutrientes para funcionar adecuadamente, al igual que el corazón, los pulmones, los ojos o los músculos. El cerebro controla todo el pensamiento, el movimiento y la sensación. Es un almacén de innumerables datos. Además, el cerebro regula las funciones de otros órganos del cuerpo sin descanso. Para que el cerebro trabaje de forma continua y se mantenga en buen estado, depende de un suministro constante de nutrientes esenciales de nuestra dieta, azúcar en la sangre y oxígeno. A través de una dieta bien balanceada, puede proporcionar fácilmente a su cerebro todos los nutrientes necesarios para disfrutar de una mejor memoria, reflejos afilados y una mejor capacidad de atención. Además, le ayudará a protegerse de enfermedades mentales como el Alzheimer, la demencia y otras. Hay muchos superalimentos que se pueden incluir fácilmente en su dieta diaria para fortalecer su cerebro y mejorar su rendimiento mental. Nueces Las nueces pueden aumentar el poder de pensar y mejorar su memoria. Las nueces tienen un alto nivel de ácidos grasos omega-3 entre todos los frutos secos. Los ácidos grasos omega-3 tienen un efecto protector sobre el cerebro a medida que aumenta el funcionamiento de los neurotransmisores, lo que a su vez mejora la memoria y las habilidades cognitivas. Las nueces también mejoran el flujo de oxígeno y nutrientes a través de los vasos sanguíneos en el cerebro y combaten la inflamación, que desempeña un papel en muchas condiciones debilitantes y degenerativas del cerebro y del cuerpo. Además, las nueces también contienen memoria protectora como la vitamina B6 y magnesio. Cuando usted está buscando una merienda saludable, coma un puñado de nueces. Estos son un bocado sabroso, así como un refuerzo de energía para el cerebro. Salmón salvaje El cerebro se compone de 70% de grasa y requiere ácidos grasos esenciales para que funcione correctamente. El salmón es una buena fuente de grasas omega-3 y un excelente superalimento para aumentar el poder del cerebro. Más específicamente, el salmón es alto en ácido docosaesaenoico que puede prevenir la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Además, los ácidos grasos omega-3 ayudan a reducir la inflamación y apoyar el aumento del flujo sanguíneo en el cerebro. Trate de comer solo salmón silvestre ya que el salmón de pizilfactoría contiene altos niveles de mercurio que pueden tener efectos adversos sobre el cerebro. 3. Té verde Los últimos estudios demuestran que el té verde ayuda a una función cerebral adecuada. Investigadores de la Universidad de Basilea concluyeron que el extracto de té verde aumenta en la conectividad eléctrica del cerebro, lo que a su vez mejora las funciones cognitivas y ayuda a tratar la demencia. Además, se ha encontrado que aquellos que beben el té verde tienen una mejor memoria y concentración en comparación con aquellos que no beben té. Además, las personas que beben té cada día son menos propensos a desarrollar la enfermedad de Parkinson. Beba de 2 a 3 tases de té verde recién hecho, caliente o helado, para aumentar la potencia cerebral. 4. Arándanos Arándanos Puede mantener su memoria aguda incluso durante la vejez por el consumo de arándanos. Los compuestos en los arándanos conocidos como flavonoides desempeñan un papel clave en la mejora de la memoria, el aprendizaje y otras funciones cognitivas. Los flavonoides ayudan a proteger el cerebro de los radicales libres que pueden dañar los tejidos sanos y están asociados con la pérdida de memoria. Además, estos flavonoides proporcionan protección contra los trastornos mentales relacionados con la edad, como el Alzheimer y el Parkinson. Para dar a su cerebro un impulso, comer media taza de arándanos al día. 5. Espinacas Al ser rica en potasio, la espinaca es excepcionalmente buena para el cerebro. El potasio ayuda a mantener la conductividad eléctrica del cerebro. Esto ayuda a producir mejores señales entre las neuronas, lo que a su vez mejora el pensamiento, así como la capacidad de memoria. Lleno de antioxidantes, la espinaca también protege las células cerebrales del daño. Esta verdura de hoja verde también está cargada con nutrientes como el ácido fólico, magnesio y vitaminas E y K, que ayudan a prevenir la demencia. Para pensar con más claridad y responder rápidamente, comer espinacas, así como otros vegetales verdes. Así que ya conoces amigo, algunos super alimentos para el cerebro. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.